Un saludito para DJ Guante allá en Venezuela, te lo dice otra vez ¿Quién quema el Orui? Cuchi, 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 cuchi El que no esté con DJ Guante, te va a doler En el amor, si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir en tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Mi dueña en el amor No he podido conseguir A nadie como tú Amor Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu pierna mirar a lo No he podido conseguir A nadie como tú Amor Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Igual que tú Igual que tú Amor Amor No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor No he podidoIl Ete igual que tú Yo no puedo vivir No puedo vivir sin ella No he podido concur hiçㅋㅋ Igual que tú No he podido 나오 Como vacías tú y dueñe en el amor Nacimos para estar así, el uno con el otro Amaneciendo junto a mí y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así, el uno con el otro Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí Amaneciendo junto a mí y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Adivinando cada nuevo sentimiento Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Música Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo Y descubrimos que al amar llegamos a tocar el cielo Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo Tomándole a la noche cada misterio y a la luna sus secretos Música Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo Sentir el calor, que siempre tu me dabas Apasionadamente, eres mi vida esperada Apasionada, mi dulce amada Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo Apasionada, como yo anhelaba Apasionadamente, me gusta en tus ojos Apasionada, que esa linda mirada Apasionadamente, te llevo en mi mente Apasionada, no quedas olvidada Apasionada, vivo desde profundamente Apasionada, que eres mi amada Música Buenas noches, es muy bueno oír tu voz Dios También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Música Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Donde tú y yo Donde tú y yo Solamente éramos uno Vuelve a ser mía otra vez Para amarnos, para darnos Tanto, 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 tanto amor Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Quiero estar contigo Hasta el amanecer Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Y así, y así Poder disfrutar Ay, de nuevo junto a ti Vuelve a ser mía otra vez Ahora, ahora, salgo hacia tu encuentro Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Quiero, 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 quiero que sepas Que sin ti se moriré Dios Iba por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rotos iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Con la pena que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quién será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre esas caricias Entre desejuros Personarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y marea Miren la que llame ahí Miren la que llame ahí Déjame encojar A tu muerte Como siempre fuiste tía, yo te amé Y vas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recio, hundiéndose Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, y quien será tu abrigo Mis ojos tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos En plazares caricias, entre deseos puros Y sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer, y tú mi sueño Contra viento y marea Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Contra viento y marea, tu mundo será el mío Y quien será tu abrigo, y mis ojos tu mirar Contra viento y marea, tu mundo será el mío Entre suaves caricias, entre deseos puros Cuando Maelo era flaco, como pasa el tiempo Contra viento y marea, tu mundo será el mío Seré tu amanecer, seré tu amanecer Y tú mi sueño Contra viento y marea, tu mundo será el mío Yo terminaré los juntos, juntos, juntos Vivirá hasta el final Contra viento y marea, siempre fuiste mía Ay, yo te amé, solamente mía Ay, solamente mía Contra viento y marea, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Fundiéndose, contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos En tu espalda descaricia, entre de seguros Que sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer y tú mi sueño Déjame tocar a la puerta de tu corazón Y la luna y el sol posados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hace cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Yo te necesito mi amor Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Ay, ven Y a mi cuerpo hace cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo, que hoy sufro de soledad Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tus brazos Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus olos Como el solar tiende Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llegar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Quien te llamas Llevarte a todo vapor Quien te llamas Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor No hay sufro de soledad, tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Te necesito mi amor, para que vengas querido Te necesito, para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor, ven que me desespero Te necesito, si tu cariño me mudero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, y así vivir enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme escapar Te necesito mi amor, y me vimes como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, con ansias rocas Te sabes, te sabes, te sabes, te sabes provocar Yo que juré no verte más Yo que juré no hablarte más Yo que juré arrancarme el alma Si extrañaba tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo que creí poder olvidar Yo que amine sin descansar Yo que creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Por ti, tú eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Enamorado de ti Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Igual que ayer No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me muero de tristeza Igual que ayer No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Extraño tu presencia Igual que ayer Estar lejos de ti Vivir ya no es vivir Ya es hora que no sepas Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Ahora estoy aquí Enamorado de ti Enamorado tú eres Igual que ayer Igual que ayer Y mis pasos regresaban Porque tú eres mi verdad Así te voy a querer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Lo que juré arrancarme el alma Si extrañaba tu mirada Igual que ayer Igual que ayer No puedo estar sin ti Me muero de tristeza Por verte otra vez Igual que ayer Igual que ayer Si tu voz me hace tempranar En los momentos de mi intimidad Que me llenaban de placer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Estar lejos de ti Estar lejos de ti Vivir ya no es vivir Que es hora que no sepas Igual que ayer Igual que ayer No te puedo olvidar Porque tú eres mi esencia Ahora estoy enamorado de ti Más que ayer Cada vez que pienso en ti Las noches se hacen tan largas Ahora estoy enamorado de ti Más que ayer Caminé sin descansar Y creí que me alejaba Si te quiero tener Ahora estoy enamorado de ti Más que ayer Así es